Un dinosaurio de hierro, un gigantesco cromlets al más puro estilo Stonehenge, dólmenes, menides y un entorno absolutamente increíble. Así es el Parque de la Guaña, en la Sierra de Gredos. A apenas 7 minutos en coche del pueblo de Candeleda, se encuentra este curioso lugar, fruto de la imaginación y el trabajo de Manolo Guaña. Este vecino de Poyales del Hoyo, movido por su interés por la cultura celta y con los conocimientos en el trabajo de la piedra adquiridos de su padre, ha dedicado 30 años de su tiempo libre y esfuerzo a crear este parque del megalítico. Además, Manuel contó con la colaboración de amigos y artistas locales para la creación de muchas de las piezas que llenan este lugar, como es su imponente dinosaurio de metal o su retrato, hecho a base de píxeles de piedra. La entrada al parque es libre y gratuita, aunque hay una hucha para todos los que quieran colaborar con su aportación. Un escapada diferente y muy original, en un marco espectacular. Espero que el vídeo os haya gustado, si es así, os invito a dejar un like o suscribiros. Esta es la mejor manera de apoyar el canal. ¡Hasta pronto!